buenas amigos aquí andres col con otro vídeo voy a enseñarles cómo hago yo para reindicizar mis vídeos para youtube con el sony vegas 15 bueno primero que nada vamos a mostrar la configuración que yo tengo en el sony vegas en sí en las propiedad aquí sería la que yo utilizo para el 4k en sí bueno nada para el 4k esto sería ya para la configuración de si es del vídeo si ustedes quieren ir a si pueden tomar un screenshot a esta configuración aquí la anchura los fotogramas 60 por supuesto esto lo tengo desactivado aquí formato de píxeles en 8 la calidad de renderización la mejor porque si lo pones en borrador no creo que se vaya a ver mejor tipo de enfoque de movimiento yugau cauciano fusionar campo hasta aquí y remuestrar inteligente después le van a aceptar y ya estaría esto listo ahora el cómo hago yo para editar los vídeos por lo menos aquí yo tengo un clic que ya lo valoró si entonces lo que hago es rodar lo hace acá y estaría aquí el clic a ver voy a mostrarles aquí va a ver pero esto está en borrador esto aquí lo puedo modificar para que la previa visualización del vídeo sea mejor o bueno así pero yo a veces cuando lo pongo en buena el vídeo como que se ve muy se ve muy lento los fotogramas a veces se paralizan por eso lo tengo a veces en borrador por aquí por lo menos edito el vídeo y cuando por lo menos quiero adelantar esta parte lo que hago es por lo menos quiero borrar toda esta parte que está aquí del inicio del vídeo entonces lo que hago es darle clip en sí con el con la rodita del ratón se puede extender el vídeo o ponerlo ponerle más zoom o desenfoque al 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 vídeo en sí como están viendo entonces le doy un poquito foco para ver más o menos el el segundo que yo quiero que que se paralice que se quite y sería ya está la parte que es ahora él se inicia la partida en sí entonces ya sería hasta aquí entonces hago clic ahí en ese mismo momento en ese momento y le doy a el S presiono S en el teclado o sea le doy clic y le doy a S entonces ahí ya se separa el vídeo y por lo menos voy aquí quiero darle por lo menos aquí S de nuevo clic S y separa el vídeo entonces ya el vídeo por lo menos ya quedaría así a ver les muestro y ya se ve bien lento se ve bien lento pero ya se recortaría esa parte que estáis esperando entonces así es como yo hago para editar el vídeo también pueden agregar aquí si no si por lo menos quiere que el vídeo inicie se vea un poco oscuro al inicio de la partida por lo menos esto aquí es un ejemplo que se vea así negro ya de nuevo voy a ponerlo todo este clic que corte que empiece así y se vea medio oscuro también lo que se vea medio oscuro entonces lo que tienen que hacer es ir a esta parte de aquí primero le va a salir el corte hacen zoom en el clic vean aquí y solamente cuando les salga este como este icono que va hacia la derecha como una ola lo mueven hacia hacia su derecha y ahí ya se vería empezaría el clic medio oscuro si lo quitan se ve normal también otra cosa bueno si quieren por lo menos quitarle el sonido al vídeo en sí al clic en este por lo menos a ver no creo que se escucha eso bajo aquí este botoncito que está aquí se lo bajo completo y ya el clic no se no se escucharía no se escucharía entonces otra cosa si ustedes quieren por lo menos agregar música bueno aquí están las transiciones las transiciones por lo menos esta aquí vamos a agregar a ver aquí me gusta utilizar mucho las transiciones porque se ve como que el vídeo con con menos calidad ponerla esta aquí entonces agarro la transición aquí mira si van aquí donde dice proyectos está aquí lo lo que ustedes pueden agregar al clic están las transiciones los generadores de medios que son como que los los gráficos así que cambio pero no vamos a las transiciones y ponemos esto aquí en el medio de la separación tiene que ponerlo siempre y estaría agregado ahora vamos a ver aquí a ver qué tal aquí voy a ponerlo bueno en este caso no cargo bueno mira ahí se ve más o menos solamente que bueno ya mi computadora está un poquito vieja pero ahí se está viendo por lo menos cuando se hace la transición mira cuando se hace la transición del vídeo ahora bien si quieren ustedes agregar música al vídeo se van a medios de proyecto aquí y yo tengo aquí dos canciones que quiero agregar al vídeo entonces lo voy aquí ya creo que se estaría escuchando la música pero tendría que bajarle el sonido un poco al juego para que no se escuchan los dos sonidos muy altos entonces si no me gusta eso le doy a delete en el teclado de delete doy click en el en el click de audio y le doy a delete pongo otro un ejemplo y por lo menos esta canción esta canción se escucha muy fuerte entonces entonces lo que hago es bajarle un poco esto a la ganancia aquí se lo bajo aquí para que se escuche poquito como de fondo la música y ahí se estaría escuchando más el gameplay que que la música que más bueno y ya después que tienen el vídeo ustedes van aquí a configuración rastran le dan click aquí hasta el inicio del del vídeo y jadan esta rodita hasta el final de de aquí del vídeo en sí para que sepa lo que tiene que rendiretizar se le dan aquí primero un click al inicio del vídeo pacata y lo dejan presionado hasta el final del vídeo después vamos a archivos ya cuando tienen eso vamos a archivos rendiretizar como y esta parte de aquí ustedes la van a salir todos estos formatos yo por lo menos siempre utilizo esta de aquí de internet 4k 2160p a 50 fps aunque está a una de 60 fps pero esa mmm no sé pues ustedes ven dependiendo de su computadora también esta yo digo que es la mejor para rendiretizar la magic abc barra aac mp4 esta de aquí estas dos son las mejores para rendiretizar su computadora un poquito un poco antigua que recomiendo que con con hd 72 0p ya estaría bien pero a 30 fps se va a ver muy lento el video entonces por lo menos ponganlo en esta opción de aquí y ponerle la una pequeña descripción aquí al video que por lo menos este valor barra abajo place eh bla 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 siempre con el barra abajo o puede ser con la barra esta de aquí y después a rendiretizar y estaría esto y si más nada espero que haya sido utilidad este video bros hasta la próxima no 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 no